Radio Causachuncoca presenta Testimonios de la masacre de Sacaba en defensa de la democracia Si, fui voluntariamente con los jóvenes de aquí, de la Federación Centrales Unidas Fuimos varios, no solamente de aquí Fueron varios de sindicatos, centrales, de todos lados nos hemos reunido jóvenes y hemos ido voluntariamente Lo han, digamos, lo han maltratado a la mujer de pollera Aparte, como nos los han quemado la huifala Por ese motivo los jóvenes nos hemos levantado Porque casi cada uno de los jóvenes, su madre es de pollera Y no me gustaría que a mi madre lo golpeen de esa manera, como hicieron con otras madres de pollera Es por eso que nosotros nos hemos levantado los jóvenes y hemos armado fuerzas Hemos tenido voluntad para poder ir allá Y varios de mis compañeros iguales han llegado proyectiles por el cuello, por todas partes Y lamentablemente a mi me dispararon por tierra Y el proyectil pasó por... Lo voy a mostrar ¿Te impactó el proyectil en el cuerpo directo? Si, directamente Solamente que no me di cuenta que el proyectil me ha llegado ¿Por donde te pasó? Por acá Esa es la entrada Y la salida es esta Esta, de acá Ahí salió la bala Si, ahí salió la bala Y aparte, traspasó mi mochila Ahí está Como pueden verlo Ese es lo que pasó la bala Por aquí, mirad, me lo destrozó todo Esa es la mochila de donde yo estaba ¿Estabas cargado con esa mochila? Si Estaba cargado con esa mochila en Sacaba Ahí está lo que pasó Y bueno, me llevaron directamente Después de lo que pasó, no sentí la bala para nada Porque cuando me quise dar la vuelta Decían sentir la bala Porque no sabía que me llegó la bala Porque me agasó tipo Cuando me quería ir a dar una vuelta hacia atrás Me agasó tipo calambre Y decían sentir que me llegó un proyectil de bala Bueno, caminé como un metro Y luego me senté Y me eché un poco Para poder descansar y levantarme Pero ya no podía, lamentablemente Y mis compañeros que estaban al lado Me ayudaron, me auxiliaron Hasta donde había ambulancia De ahí me llevaron al Hospital México En el Hospital México lamentablemente No había mucha atención Pero gracias a Dios un doctor Se dio cuenta que yo estaba más grave que los demás Y me atendió rápidamente Y me hicieron pasar al Hospital Viedma Y en el Hospital Viedma Directamente me hicieron pasar a la emergencia De emergencia directamente a la cirugía Ahí es donde te operaron Sí, ahí es donde me operaron Ahí es donde me dijeron que el hígado estaba dañado Profundamente Yo en ese momento quería que esté ahí presente Mi este, mi madre Que yo, a mi madre nomás Más que todo lo quería ver Porque nosotros estábamos en el enfrentamiento Junto con mi padre Y gracias a Dios a mi padre no le pasó nada Pero lamentablemente uno murió En el Hospital Viedma Cuando me estaban retirando de la ambulancia Uno en la camilla murió ¿Viste eso? Sí, un señor Murió pero no sabía de qué sindicato Cuando camino, digamos Largas distancias Sí, sí tengo un dolor No tan fuerte, nada Pero tengo un dolor Digamos Un tipo Adicciones dentro de mi cuerpo O sea Me arde Un poco Pero no No tanto Como era más antes ¿No? Los primeros días Se han sido complicados Sí Los primeros días Se han sido complicados Y ni dormir no podía Porque me dolía Mi costilla Que estaba sota No tenía ni No podía ni dormir Pero Ahora sí Ya puedo dormir un poco Ya me puedo hacer Ya me puedo mover Todo Obviamente me está afectando mucho No No voy a poder trabajar Trabajar casi como un año O sea Lamentablemente En la economía Me está Me está pisando Porque no puedo trabajar O sea Ni mi padre No me va a poder Mantener casi Porque ya Soy un joven Ya independiente Que era No, ya no dependía De mi padre Pero ahora que No Que estoy con esta Con Con Que soy un herido No puedo ni trabajar Compañeros Esper a ti A Me está No me невinen No me Que soy un herido